Bueno, agotado físicamente es una final, no creo que no vaya a jugar por estar cansado físicamente. Bueno, Jute es un jugador importante para Inglaterra, lo ha demostrado en este campeonato, así que va a ser un jugador a tener en cuenta como otros también. Al final sí, no ha sido un camino fácil, pero ahí tienes toda la razón. Para ganar una competición como esta, como una Eurocopa, tienes que ganar a los mejores. Nos ha tocado el camino difícil, contra Alemania en casa, Francia en finales, ahora Inglaterra, pero no hay excusa. O sea, estamos a un pasito. Yo creo que el juego que estamos demostrando y ejerciendo es ejemplar. Vamos a seguir con la misma idea y con la misma motivación y vamos a ir a por ello. Voces de protagonistas. Dani Olmo no tiene claro qué va a pasar con su futuro. Tampoco Nico Williams. Y por ahí vino una declaración del señor John Uriarte, que es el presidente de Athletic de Bilbao, muy molesto en relación a que la federación no había protegido a su jugador del constante bombardeo y acoso que tiene en relación a su eventual contratación con el Barcelona. Tampoco Nico lo ha frenado del todo. Entonces, bueno, es parte de lo que hay en este momento de la pretemporada, dentro del futuro, de algunos protagonistas que tendremos el domingo. Cinco anunciados para que rematen o rechacen. Es una especie de verdadero o falso. Y comienzo contigo, mi querido Alex. ¿Es la mejor España desde el 2012? ¿Rematas o rechazas? Mira que yo era defensa y yo tendía a rechazar mucho más que a rematar, pero te voy a decir que remato aquí y remato a gol, además. Y remato como Bellingham el otro día. Es la mejor España desde el 2012. A mí me gustaba mucho la España de Luis Enrique, lo que proponía, la idea de esos extremos abiertos que ha continuado Luis de la Fuente. Pero sí, sí, desde el 2012 que no se veía una España tan fluida, con tanto dominio de los partidos, con tanta personalidad y con un estilo muy definido y muy bien ejecutado. Que esa era la diferencia con las otras encarnaciones que vinieron después de la selección española. Sí, y este estilo diferente al del 2012, ¿no? O sea, de estilos muy definidos ambos, pero con personalidades diferentes. ¿Se ha menospreciado Garrett Southgate, Mario Carrillo? ¿Rematas o rechazas? ¿Verdadero o falso? Sí, se ha menospreciado, ¿verdadero? Sí. Lo hemos, yo, lo hemos menospreciado, pero llegar a una final no es fácil. La verdad que empezó jugando de volante Arnold, ¿sí me explico? Alexander Arnold. Después, no sé cómo se le ocurrió ya poner a menó. Jugaba en línea de cuatro horas, ya juega Walker en línea de tres, junto con Way, junto con Stones. Es decir, ya ha puesto poco a poco a los jugadores en sus posiciones, que para nosotros es muy sencillo, muy fácil desde acá. Pero estando ahí, llevar un equipo a la final no es tan fácil. ¿No te parecen escasos los momentos brillantes que ha tenido Inglaterra durante esta Eurocopa? Sí, está en la final, Hermani. No, está bien. Está en la final. Pero cuando tú ves el camino que ha seguido España, tumbando campeones del mundo, y ves lo de Inglaterra... Por ejemplo, contra Francia, eso de tumbar campeones del mundo, yo vi muchas fortunas de España, ¿eh? Yo. Sí, bueno, pero no es lo mismo el camino que ha seguido España. No, 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 simplemente... No pretendo convencerte, nomás. No, 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 tumbó a Francia, pero ahí la tumbó, ahí, ¿eh? Bueno, pero... Más o menos. Ok, está bien. Pero ya, sí la tumbó. De acuerdo, bueno, bueno. Están en su casa ya. Vámonos con la siguiente. Venga, Hércules, dime si Lamín Yamal es el mejor jugador de la Euro. ¿Rematas o rechazas? Remato. Es increíble. Y me acuerdo bastante bien, Ciro, que el primer día de este torneo nos dieron un jugador a seguir, y ambos, tú y yo, elegimos a Yamal, elegimos a esta figura, porque iba a ser el jugador más joven en jugar una Eurocopa. O sea, jamás iba a pensar que iba a ser el mejor jugador de este torneo, pero aquí estamos hoy en día. Es el mejor jugador en este torneo. Y te lo está haciendo bastante bien, como quieras. De manera individual, mano a mano por la banda, anotando goles, asistiendo, balón parado, lo que tú quieras lo está haciendo. Hoy en día, en esta Copa, es el mejor. Oye, pero una cosa, y es el más vistoso, es el más vistoso, ha tenido el partido, el golazo que metió el otro día contra Francia, pero queréis decir que Rodri no está haciendo mejor torneo, o incluso Dani Olmo, que Lamín Yamal. Para mí, estos dos futbolistas son más imprescindibles todavía que Lamín Yamal. Si Rodri tiene un mal partido, España no gana. Lo de Rodri te lo compro, hermano, porque si Rodri, si España gana, si España gana esta Copa, Rodri tiene argumentos para ser balón de oro. Te lo compro ahí. Sí. Sí, sí, sí. Buen punto, sí. Ahí está el debate. Y Yamal, también, cuando ha sido necesario que se sacrifique, lo ha hecho bastante bien. A ver, los últimos dos temas, voy a requerir la opinión de cada uno de ustedes. Bellingham merece el balón de oro. Yo sé que es una plática que le encanta a Alex Pareja, y bueno, recién que se mencionó el balón de oro. Bellingham merece el balón de oro si es campeón, rematas o rechazas, Alex. Ya vi que viste tu acordeón en las alturas. Yo rechazo. Mira, controlo de pecho, pum, un toque con el muslo y patapam, hacia arriba. A ver, una cosa es que se lo den. Si Bellingham gana la Eurocopa, se lo van a dar, porque esto es la colección de trofeos y todo lo que quieras. Pero yo, y creo que también Mario está en mi barco también, yo se lo daría a Rodri. Correcto. Mario, ¿Bellingham sí o no? No, 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 el mejor jugador del mundo es Rodri. Lejos. Ok. Lejos. Muy bien. A Hércules, supongo que vas también por ahí. No. Ya te ganaron de todas formas. El mejor jugador del mundo, el balón de oro no es para el mejor jugador del mundo. Quiero aclarar, es para que él tuvo la mejor temporada, el mejor año del mundo futbolístico, y eso es Jude Bellingham. Si la selección de Inglaterra está aquí hoy en día es porque Jude Bellingham se le ocurre a una chilena de último segundo para llevarlo a tiempo extra de un partido, porque Jude Bellingham fue en una posición nueva, ajena a él, un jugador que está peleando el pichichi para Real Madrid, ganador de la Champions League y un jugador fundamental en ese proceso. Si es que el equipo de Inglaterra gana esta copa, no me queda duda que va a ser Jude Bellingham el ganador del balón de oro. A mí tampoco, pero una cosa es que se lo den y otra cosa es que se lo merezca, esa es la diferencia. Y la pregunta decía, merece, ¿verdad? Sí, 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 merece. I rest my case. Pues si ganan la copa, lo merece, Alex. Yo no me meto para no enturbiar esto, fueron dos a uno finalmente en los comentarios. Entonces queda rechazado ese balón. Harry Kane ganará su primer título. Qué barbaridad. Sí, lo va a ganar. Sí, lo va a ganar. Sí. Ya diste color, Mario. Bueno, por supuesto, me gustaría que lo ganara. Bueno, ¿te gustaría o crees que lo va a ganar? No, y creo también que lo va a ganar. Y crees también que lo va a ganar. Muy bien, muy bien. Alex, ¿lo va a ganar Harry Kane? Uf, es muy difícil apostar contra España en esta final, por todo lo que ha demostrado. Pero, bueno, le vamos a dar el sí, porque si no, así hay contramufas. Si acierto, pues mira, algo que me llevo, y si no, pues se habrá hecho justicia y la selección española se habrá llevado el título que se merece. Pero sería a nivel personal una historia muy bonita, porque con todos los memes, con todas las bromas, con toda esa fama de Capitán Mufasa que tiene después de no haber conseguido ningún título en el Bayern de Múnich. Capitán Mufasa, ¿eso dónde lo...? Capitán Mufasa, es un personaje además de Disney. Hombre. Claro, 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 pero jugando con la mufa. La mufa. Pero imagínate, si el primer título es levantar la Eurocopa después de que tu país no haya ganado nada desde el Mundial del 66, pues también sería una historia muy bonita que contar, la verdad. Por supuesto, bueno, ya fueron dos de este lado. ¿Tú qué dices, Hércules? Te están abandonando. Rechazo, no porque no crean en Harry Kane, pero no sé de su estado físico y va a ser importante que esté al 100 si quiere competir en Inglaterra en este partido. Y lo siguiente, fue Jude Bellingham en Madrid que lo eliminó de la Champions, le quitó ese sueño. Fue Dani Olmo. Fue José Lu. Yo sí creo que Dani Olmo y lo que es el equipo español le van a quitar ese sueño. Y qué triste, porque es un gran jugador, pero creo que esta racha va a seguir a larga con él. Sí, intuyo entonces, Mario, que tú crees que gana Inglaterra. Sí. Intuyo, Alex, que tú crees que gana España. ¿Estoy en lo correcto? Yo creo y me gustaría que ganara España por el juego que han desplegado. Yo también creo que va a ganar España. ¿Tú qué dices, Hércules, y con eso cerramos para ir a pausa? España, España. Estamos tres de nosotros con España. El señor Carrillo está con Inglaterra. Sí. Hey Jude, palpita en el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!